Pues lo mismo pasa con la cuestión de los árboles. ¿Deben fundamentar esta lucha en la necesidad de preservar una cultura o culturas negras, singular y diferente? ¿O deben basarla en la exigencia de superar las injusticias históricas y acuadas? Hay un montón de medidas que se han generado. Esto de la discriminación positiva, o lo de las cuotas. Que en Brasil, ustedes veían en las universidades, la inmensa población de estudiantes eran blancos y la minoría eran negras. Pero la población de Brasil en general tiene una composición completamente distinta, es mayoritariamente negra. Entonces, pues vino esto de las cuotas como formas compensatorias y eso se ha venido trabajando. En fin, hay otro tipo de medidas que se han tenido que tomar, pero la cuestión ha sido siempre muy complicada. Y en México, México presentó un plan así, tremendo, ¿no?, de trabajo, derivado de ese decenio, ¿no? Se comprometieron a que diversas instancias del Estado mexicano elaboraran un plan de actividades para el reconocimiento y visibilización de la población afromexicana. Esto del reconocimiento. Es muy importante porque en Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca, desde hace ya muchos años, viene luchando por el reconocimiento jurídico. ¿Pero qué es eso? El reconocimiento jurídico, ¿no? Resulta que cuando bajan los recursos a las comunidades, bajan para las poblaciones indígenas, campesinas, ¿no? Uno tiene su propia, para las mujeres, hay algunos programas para ayudar a los niños, a los infantes, etcétera, etcétera. Pero las comunidades abiertas no tienen personalidad jurídica, no existen. Entonces, no, 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 no les toca, no les dejan. Entonces, pues quieren que se les reconozca jurídicamente. Resulta que en Oaxaca, la constitución de Oaxaca, de las más progresistas en estos aspectos, están incluso en los indígenas, ¿no? E incluyó, en el apartado de los indígenas, incluyó también a los, a la población afromexicana. Pero, no se ha cumplido, ni siquiera tienen una oficina, ni nada. Por ahí hay una subsecretaría que está en la misma oficina donde está la comisión esta de, ¿cómo se llama? La CDI, y ahí mismo está el representante de las comunidades, que realmente, pues, no tiene mayores recursos, no recibe un presupuesto, etcétera, etcétera. Y ya sabemos. Bueno, esa es una cuestión, generar políticas públicas específicas para ese tipo de población, porque las comunidades afro. En Costa Chica, pues, son mucho más de lo que siempre se pensó, ¿no? Siempre hubo un ocultamiento, se dice, ah, sí, sí, hay por ahí unos cuantos, ¿no? Están ahí en la costa, pero es que, como hay mucho sol y hace calor, pues sí, pues, ¿no? Una visión así completamente absurda, pero bueno, así es como se manejaban sobre todos los políticos, ¿no? Que tienen una ignorancia tremenda sobre este tipo de problemáticas, ¿no? Y que, de pronto, pues, no ponen atención en este tipo de reclamos. Entonces, surgieron varias organizaciones, ahorita vamos a hablar de varias de ellas que están ahí, y que empezaron a luchar por el reconocimiento jurídico. No solo en las entidades, sino también a nivel federal. Pero le decían, bueno, pues, a ver, pero ¿cuántos son? ¿Por qué, no? Entonces, pidieron a Alinegi, pues, que los contaran, para el censo del 2010. Hicieron la pregunta y Alinegi dijo, no, no, sale muy caro una pregunta más, y ya tenemos un presupuesto hecho, y no, 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 no vamos a meter otra pregunta. ¿Vale? ¿Vale? No los contaran. Y entonces siguieron insistiendo, hicieron foros, manifestaciones, marchas, se han movido bastante, ¿eh? Vinieron acá a México a pedir que se les escuchara, y por fin lograron que Alinegi aceptara una contabilidad intercensal. Y en el intercensal del 2015 se hizo, fue una discusión tremenda por eso de la pregunta, y muchos no quedamos satisfechos, como al final. Ustedes saben que es el problema, confrontar, ¿no? Si te preguntan, tú eres negro, con el estigma que tiene eso, pues no. Y además ellos se negaban a hacer la pregunta así. Pero también si te preguntan, eres afromexicano, es eso, ¿no? O sea, tiene que haber información, se tiene que hablar con la gente, ¿no? Porque si simplemente de buenas a primeras le llegas con una pregunta así, y tú desconoces el término, no es usual, no es común, ¿no? Esto surge en la academia, o surge como un posicionamiento político, porque además, pues eso de la ofredescendiente fue un posicionamiento político, lo acordaron en Chile desde el 2000, ¿no? Como les decía, pero sin embargo, eso es una cosa como posicionamiento político, otra cosa es que en la cotidianidad, oye, ese afrodescendiente que está sentado en la silla de atrás, no, nadie utiliza esta terminología, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la pregunta? Y además, ¿cómo hacer la pregunta cruzada para que esté reforzada, reforzada, no solamente para lo que yo digo de mí, sino que dicen de mí, ¿no? Porque estas cosas son así, así se hace en muchos lados, son de los censos, ¿no? Entonces, total, se logró esta contabilidad intercensal, y con limitaciones todavía, es mucho menos de lo que realmente es, pero bueno, ya se ha aproximado, ya se habla de un millón cuatrocientos mil y pico de afrodescendientes en nuestro país. Son un poquito más, seguramente, haciendo bien el conteo, ya saben ustedes cómo son los intereses enzales, que no siempre, además el problema de la metodología y toda esta cuestión, ¿no? Pero, pues ya, por fin, se les contaron, son tan poquitos. Entonces, aún así, aún a pesar de esas limitaciones, bueno, ya están ahí, ya hay un número. Y entonces, pues, ahora, pues, lo que están pidiendo es que ese reconocimiento jurídico, pues, sea a nivel federal, la Constitución Federal, lo están pidiendo. Y, pues, ahí está la solicitud, ¿no?, en las cámaras, desde hace ya como siete años, pues, congelado, todo eso, saben que es prioritario como ahorita, ¿no?, como quitarles conquistas laborales a los trabajadores, y eso es prioritario ahorita, ahorita, ¿no?, esta semana, ¿no? Está en, como está la otra de la cuestión de este daño ecológico que van a hacer con la ley que esta mujer del Partido Verde está proponiendo, ¿no?, es una barbaridad, imagínense, el Partido Verde, ay, con ese nombre, ¿no?, qué bárbaro. Entonces, pues, sí, hay prioridades, entonces, ya saben cómo se les llevan las prioridades en estas instancias, el caso es que ahí están durmiendo, ¿no?, el sueño de los justos, y, pues, quién sabe hasta cuándo se vaya a discutir esta cuestión, pero sigue siendo una exigencia esto del reconocimiento. Por lo pronto, reconocimiento jurídico, después de eso vienen más, porque los problemas en esta población, en estas comunidades, ahorita les voy a hablar de lo que ellos mismos dicen y todo, y quienes hacen los estudios, lo que señalan, pero en realidad ahí hay problemas graves, de los que nadie habla, y algunos son muy delicados. En la zona de afrodescendientes de Guerrero y de Oaxaca, esa zona, y sobre todo más pegadito a la montaña, es una zona que tiene antecedentes de la guerrilla, y esa es una situación muy grave que hay ahí. Luego está la cuestión de la presencia del narco, que también casi nadie quiere hablar de eso, ¿no?, que se ponen todos, cuando se habla de eso, pero eso complica mucho las problemáticas que vive esta población. Pero además, todo el mundo habla, por ejemplo, de que la industria extractiva, el extractivismo, las mineras, por ejemplo, han estado agrediendo los territorios indígenas, pero lo que no se dice es que también hay territorios que ya son ancestrales, la ancestría, eso se logró también en la ONU, que se aceptara la ancestría de población que tienen más de 200 años viviendo en un lugar, que han modificado el paisaje, en lugares donde no se comía plata, no había plata, y se conocía ahora, ¿por qué?, pues por la presencia negra, formas de comer, de cultivos, etc., que son específicos de esa población, y son ya centurias, y por lo tanto hay ancestría. Entonces, aquí en derecha el territorio, no nada más a una tierra que trabajan, etc., como medio de producción, sino al territorio con todo lo que implica, en términos también, de este orden simbólico que tiene el territorio, etc., etc., que es un elemento importante. Y entonces no se dice que la minera canadiense que está actuando en la montaña de Guerrero con el oro, está afectando sobre todo comunidades negras, comunidades afrodescendientes, y nadie lo dice, y ahí está, no, porque pues no existen, no tienen existencia, no se les visibiliza, y son varias los proyectos, los megaproyectos que están agrediendo los territorios de estas comunidades, y eso casi no se menciona, se mencionan otras cosas, que si las chilenas, que si la música, que si la cultura, que si la danza de los diarios, pues sí, está bien, es muy importante, todo eso, para nada, quiero minimizar también el respeto a su cultura, a sus formas de expresión cultural, por supuesto, que son importantes, muy valiosas, pero estas cuestiones más graves, casi siempre, ahí tengo algunos trabajitos que he hecho justamente sobre estas problemáticas, sobre estas cuestiones que no son muy tocadas, sobre el narco, lo del pasado guerrillero, que eso ha complicado muchísimo las cosas para estas comunidades, en muchos sentidos, y la cuestión de la presencia de los megaproyectos, de la industria extractiva, las mineras principalmente, que están actuando ahí, porque son del oro y la plata en Guerrero, y en Oaxaca, bueno, entonces, se supone que se iba a hacer una campaña, que se iban a llamar, soy afro, me reconozco y cuento, no sé si ustedes vieron algo, pero eso fue un compromiso que se hizo, fíjense, esto se hizo en 2014, estamos en el 18, para que vean cómo van estas cuestiones, no, la cosa es lo que se acuerda, se vuelve incluso ley, supuestamente, y los convenios internacionales, se ponen que eran de ser respetados, pues no, ahí están, en fin, poco se dice, por ejemplo, de que José María Morelos era afrodescendiente, era mulato, de que Vicente Guerrero también afrodescendiente, de Guaduco y Victoria, no se dice, o sea, este, digo, de Juan Álvarez, perdón, este, no, la historia se cuenta a partir de un blanqueamiento histórico, no, y de indígenas, a veces, no, se pone ahí, como un pequeño telón de fondo, pero, pero es muy poco, realmente, como protagonistas de nuestra historia, a los afromexicanos, y bueno, si estamos hablando de la Revolución Mexicana, ya se están haciendo ya estos estudios, y ahora espero que con lo que dijo Guaduco, que a los que estamos aquí desde la universidad, pues luego no nos hacen caso, pero si es yo, Guaduco, el que lo dice, a lo mejor sí, si se van a, a considerar que es importante, ¿no?, que se averigüe sobre eso. En fin, se tiene que contar la historia también de otra manera, se tiene que reconocer el legado histórico de esta población que con su sudor y su esfuerzo también se construyó este país, porque se nos olvidaron, si estuvieron los indígenas y los afro, y todas estas combinaciones que se dieron en la colonia de las llamadas castas, del sambo, del pardo, del saltá patrás, del ya no te entiendo, porque, claro, los mestizajes se iban haciendo tan complicados y había un momento dado que tenías que ponerle así, ya no te entiendo, este, esas combinaciones que fueron generando en nuestra población y de allá venimos y los seguimos negando, yo soy de la Costa Grande de Guerrero, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron negros y cuando yo a mi mamá le dije, mamá voy a hacer, porque al principio mi tesis de maestría yo la pensaba hacer sobre la expresión cultural de la población negra de la Costa Grande de Guerrero y mi mamá me dice, en la Costa Grande, ay chiquito, al ser en la Costa Chica, mi niño, ¿cómo en la Costa Grande? Si en la Costa Grande no hay negros y mi madre conoció a mi bisabuelo, le iba a leer cuando era novia de mi papá, todavía vivía mi bisabuelo, ya ciego y mi bisabuelo que le gustaban mucho los poemas de Antonio Plaza y mi mamá iba a leer los tiempos de allá viejito y no existen los negros en Costa Grande, ¿cómo se generan? Y mamá medio blanquita le decían la güera, la nariz de corbata la adelantaba, o sea, sus rasgos fenotípicos también tenían esa componente, en Guerrero difícilmente alguien se salva y así es, siempre hay un pasado ahí, que negamos que no lo queremos ver. En fin, la historia se tiene que contar de otra manera, tenemos que tener conciencia de esa presencia, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso, de que no es algo que está allá afuera, que está interiorizado, que si nos vamos a las cuestiones de la culinaria, a los rituales, por ejemplo, actualmente se están estudiando ya en la Costa Chica los rituales funerarios, que esto se le ha dejado de lado, es que no es igual entre los negros y los indígenas y los mestizos, los negros entierran a sus muertos de una manera muy distinta, hacen fiesta y comen y toman y, no, es algo muy distinto al entierro del difunto indígena, ¿no? Entonces, estas expresiones de rituales funerarios también no han sido suficientemente estudiados y ahora ya se están estudiando para ver todo esto del medio vaso de agua, la cuestión de la sombra, el levantamiento de la sombra, todo ese tipo de cuestiones que anteriormente no se sabía que vienen de aquí. Ya Gonzalo, Gonzalo Aguirre Beltrán sugería algunas cuestiones, desde la forma de cargar al niño y algunas otras cosas que ella, esto de cargar también la cabeza, eso ya lo dijo Gonzalo Aguirre, pero también varias cosas más, las formas de amaciato, por ejemplo, el llamado queridato, que también viene de Árabe, que alguien lo demostró, en fin, hay un montón de cuestiones que son parte de lo mexicano y que está ahí y que desconocemos. Entonces, pues bueno, la doctora Luz María Martínez Montiel propuso una tesis que me parece muy importante, en el estudio en América Latina de lo afro, tenemos que hablar de la africanización de la indígena y de la indigenización de la africana, esto es muy importante, ese es un proceso que ha sido muy poco estudiado, así como les decía yo que ese mestizaje no se conoce, también se desconocen estas relaciones interétnicas e interculturales, se habla de intercultura, de interculturalidad, pero no se ve esta parte, esta componente con lo afro, siempre se habla de lo español, de lo indígena, etc., está muy bien, y que si es chatino, o que si es mixteco, o que si es mepa, está muy bien, pero ¿y lo afro? que ahora pienso yo que es muy importante analizar eso. Entonces, este es un fenómeno histórico-cultural que ha sido denominado por ella misma como la afroindianidad. ¿Cómo estudiar esta afroindianidad desde una perspectiva teórica para tener también postulados epistemológicos que nos permitan profundizar sobre esta cuestión? No la podemos ver así como simplemente ¡Ah, pues sí, qué bonito! No, no, eso tiene consecuencias también en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, etc., etc. Entonces, necesitamos profundizar en nuestros estudios y para eso es importante este tipo de concepciones teóricas. Afrodescendientes e indígenas entonces comparten espacios en nuestra América y en varias regiones y subregiones y en algunos lugares son mayoritarios. Ustedes vayan a la Costa Chica y van a ver cómo está la cosa. Están ahí, esa presencia está ahí y los que estudiamos la cuestión afro luego andamos viendo a la ciudad y no nos damos cuenta que están compartiendo espacios. Por eso mismo yo que empecé a trabajar con un cariño pues me di cuenta que también si voy a trabajar lo indígena no puedo dejar de lado y si voy a trabajar no afro no puedo dejar de lado y eso siempre como que no se ve se le deja de lado. Durante la época colonial indígenas y africanos afrodescendientes eran una mayoría evidente junto a los españoles esto que les decía yo el mestizaje predominó en esas regiones el mestizaje que predominó en esas regiones fue entre población afro y población indígena. Entonces por eso el concepto de diversidad es un concepto claro la importancia teórica y epistémica que representen entender a profundidad el concepto de diversidad para caracterizar la realidad política económica y sobre todo cultural de nuestras sociedades interpretaciones respecto a la cultura la etnia los procesos de racialización el género la edad un largo etcétera la matriz africana subsahariana cómo conocerla entenderla una totalidad no homogénea esta visión homogeneizante del Estado que nos vino de Europa porque no es lo mismo Estado que nació una cosa es el fenómeno de lo nacional y otra cosa es el fenómeno del Estado el Estado tiene que ver que saben saben muy bien tiene que ver con un ejercicio de poder tiene que ver con lo político tiene que ver con la soberanía el ejercicio de la soberanía en un territorio determinado con una normatividad determinada etcétera lo nacional tiene que ver con un pasado común con costumbres con formas de ser con aquello que nos hace distinguibles de otros lo nacional entonces está mucho más relacionado con la etnicidad por eso cuando se dice la ONU la Organización de Naciones Unidas es un gran equívoco ahí no hay Naciones Unidas ahí hay Estados representados que están reunidos para discutir cuestiones relacionadas con Estados no Naciones no hay prácticamente un solo Estado que sea un Estado con una sola etnia en su territorio porque claro siempre se nos puso el modelo de Francia un Estado una lengua una cultura una religión etcétera una raza etcétera etcétera uno 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 por eso Pablo González Casanova habla de los Estados monoétnicos cuando en realidad lo nacional es diverso es múltiple entonces también estas racializaciones que se generan en la población generan diversidad y hacen que necesariamente tengan problemáticas específicas y por lo tanto requieran también de leyes específicas ahora dónde están los afrodescendientes y los afromexicanos que ¡Gracias! Fíjätta! ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate! Bueno, el mestizaje mayoritario se dio entre indígenas y población de origen africano en las regiones de Sotavento, en Veracruz y Costa Chica, en Guerrero y en Oaxaca. Es lo que más se reconoce. En el caso de nuestro país estamos haciendo esfuerzos por visibilizar la presencia de afroamericanos en todo el territorio nacional y en especial, desde luego, el reclamo de los negros de Costa Chica y de Guerrero y Oaxaca, porque se les otorgue el reconocimiento jurídico para que se generen políticas públicas que puedan beneficiarlo, toda vez que hasta ahora han sido ignorados por el Estado mexicano. El problema de la invisibilidad de los afromexicanos es claro ejemplo de la falta de reconocimiento entre sujetos, del reconocimiento del otro como un interlocutor válido, capaz o simplemente como alguien que existe. La intolerancia con respuesta a las amenazas de la propia identidad descalifica a quien no se ajusta a la propia cultura por sus opiniones o costumbres, ve en él un peligro y recurre entonces al estereotipo, al prejuicio y al estigma humano. Esta apuesta por la visibilización de los pueblos afromexicanos enfrenta una serie de resistencias de orden social, político y cultural, que deben ser salvadas para comenzar a ser visibles a los otros, a quienes han sido olvidados y segregados durante el desarrollo de la vida nacional. Las resistencias referidas en las líneas anteriores terminan siendo una suerte de resistencias estructurales, donde la ausencia de la cultura negra en el imaginario colectivo ha dado como resultado que se considere a los afroamericanos como una población sin cultura y características propias. Esto de negar la expresión cultural a ciertas poblaciones, que tienen su especialidad. Ahora ya incluso hay movimientos que se han querido hasta patrimonializar con todos los problemas que eso tiene, por ejemplo el son jaroche. Ha habido resistencia también porque ya sabemos que lo que ocurre también, como es la patrimonialización que mercantiliza de pronto y que habla turismo cultural y todo esto y se vuelve una especie de mercancía que se vende al mejor productor y eso también ha traído distorsiones culturales terribles. Pero bueno, de todos modos esto habla de la importancia que tiene esta especificidad cultural. Que conocemos muy poco, México por ejemplo, de toda esta riqueza cultural que tenemos, que es de influencia negra, que se da en varias regiones, no solo en Sotavento, un impuesto. El son jaroche tiene esa componente, el hecho de que el son utilice la percusión de las cuerdas de tal manera que lo afro se expresa en este elemento percusivo, es como tocar las cuerdas como si fuera el tambor, como les prohibieron el tambor, entonces con las cuerdas y la tarima, entonces el café con pan, que es la síncopa que viene de la música de componente ternaria que viene de África y eso está ahí. Y lo mismo ocurre al ladito con el son huasteco y con el son calentano y con las chilenas en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, toda esa expresión que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué la marimba, por ejemplo, en Chiapas? ¿Por qué? Por la presencia negra en Chiapas. Bueno, ya se está estudiando, se está haciendo actualmente una maestría, una maestría, una tesis de doctorado precisamente sobre la marimba en Chiapas y su componente afro, para ver la población afro que hay en Chiapas que no ha sido estudiado. Por ahí Silvia Suriano hizo una vez un trabajo interesante sobre la presencia en Ococinco de un grupo de ángeles en Ococinco. Pero de eso se habla un poco. Pero bueno, ahí está. Entonces, son expresiones culturales que son importantes reconocer. Entonces, la memoria histórica del sufrimiento del otro y las injusticias cometidas por el hombre, o mejor dicho, por los seres humanos con sus semejantes son parte de las preocupaciones contemporáneas que nos permiten recuperar y tener presente la lucha del ser humano por la realización de un orden racional justo y con plena garantía del respeto a sus derechos en cuanto a seres. Es esto que nos han exigido también las mujeres en esto de ver desde ese punto de vista de género, el hombre, los derechos del hombre. En República Dominicana, el Museo del Hombre, el Museo de Antropología se llama el Museo del Hombre. Mejor hablar de derechos, más bien de seres humanos, ¿no?, para ser más inclusivos, porque siempre como que tendemos a dejar de fuera. Sabemos que es un genérico y todo, pero también eso, el lenguaje a veces expresa cuestiones que las compañeras nos han venido sugiriendo que cambiemos también. Como se sabe, el fenómeno de la discriminación es uno más de los problemas con los cuales cotidianamente se enfrentan las comunidades y pueblos afromexicanos. Así, entendemos que la discriminación puede ser definida como una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o un grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma. Incluso este adjetivo de lo negativo también tiene un origen racista. Había que decirlo, piensen un poco eso de negativo, ¿no? De desprecio contra una persona o un grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene como efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Varios investigadores, entre ellos, Antonio García de León, hablan de la necesidad de una investigación más amplia sobre el sotavento como región cultural y no solo empeñarse en seguir trabajando a la Costa Chica de Guerrero y de Paja. Pero así como eso, ese reclamo también hay para Colima, también hay para Querétaro, también hay para Coahuila, también hay para Nuevo León, etcétera, etcétera. Porque acordémonos que las zonas mineras estaban para el norte y que mucha de la población minera y de los trabajadores que estaban en las minas, sí, muchos eran indígenas, pero también había población negra. Es claro. Como las que había en las minas de Taxco, por ejemplo, que no es el norte, pero en Guerrero se supone que la población de la Costa Grande tiene que ver con estas migraciones que se dieron, o sea, esta cimarronería que se dio, que huían de las minas de Taxco, se escapaban y se iban a la costa. Y entonces ahí formaban sus pequeños paliquitos. Eso se ha podido, más o menos, demostrar que incluso hay nombres de pueblos que son indicadores. Hay pueblos que se llaman el quemado, porque los quemaron. Los españoles los perseguían así tenazmente, iban con los perros y llegaban a los palenquitos en donde estaban, ¿no?, escondidos, estos grupos de afro, y llegaban ellos. Y claro, la población estaba preparada para eso y un día se metía en el monte, ¿no?, se escapaba, pero entonces quemaban las milpitas y los pequeños toritos, como les llaman a estas chocitas, ¿no?, de palapa o de palma. Las quemaban y entonces les quedaba el nombre del quemado. Y hay varios estudiantes en la Costa Grande, ¿no? Son indicadores de este fenómeno. Ha sido estudiado por ahí, por alguien malinario, se llama la Comunista de la Universidad Toma de Guerrero, que es Sanzo Polo. Profundizar igualmente los estudios sobre el mestizaje que se dio durante la colonia en la Nueva España y más recientemente la República Mexicana, el cual no solo se produjo entre españoles e indios, sino que abarca también a los hijos, nietos, misnietos, etcétera, de los africanos negros que fueron traídos de manera forzada para trabajar como esclavos en las minas, en las plantaciones de caña de azúcar, en el servicio doméstico y en tantas otras actividades fundamentales para el desarrollo de la economía colonial de la Nueva España y los indios y mestizos, junto con los cuales constituyeron siempre la población más numerosa. Actualmente en algunas regiones de nuestra América la población es producto de un mestizaje mayoritariamente conformado por indígenas y población de origen africano, pero lo que nos interesa destacar más que el fenómeno de tipo biológico es el mestizaje cultural que se ha originado dando paso a culturas nuevas con características muy específicas y cuya singularidad es producto de aportes que no siempre se reconocen o que se mantienen invisibilizados. De manera concreta nos interesa profundizar en los estudios afroamericanos vinculándolos con aquellos de la población indígena, rompiendo una frontera imaginaria que hasta nuestros días los ha separado. Es decir, que nos proponemos realizar estudios sobre los procesos de africanización del indígena e indigenización del africano, como decía la doctora Lugaría Martínez Montilla, que nos vamos a encontrar tanto en México como en nuestra América. Bueno, en eso estamos empeñados. Actualmente en la UNAM tenemos un seminario permanente todos los jueves a las 5 de la tarde en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades. Todos los jueves tenemos un expositor distinto. Ya tenemos 10 años con ese seminario queriendo visibilizar este tema. Y ahí estamos y ahí seguimos. De necios, ¿no? Estamos con ese seminario. Tenemos también el coloquio anual, también ahí en la Torre 2 de Humanidades, la primera semana de diciembre, todos los años, vamos por el décimo coloquio anual de Afroamérica, el coloquio anual de Afroamérica y el seminario Afro-Indoamérica, que así le hemos vuelto. Seminario Afro-Indoamérica, seminario permanente, todos los jueves. Y tenemos publicaciones, ya llevamos 7 publicadas, hay 2 que están por salir, ¿no? Sobre esta temática. Es una serie de publicaciones de este mismo proyecto. Yo le quisiera dejar ya por aquí, ir cerrando. Me sirvo a hablar de estas organizaciones, porque son varias. Pues hablar un poco del Pernotepa Nacional, sus municipios, la población que hay ahí, el proyecto de Joquila, que también, ¿no? La presencia afrodescendiente ahí en estos lugares, el reconocimiento constitucional. Y las organizaciones. Organizaciones civiles de la Cosa Chica, México Negro AC, Encuentros de Pueblos Negros, ellos los organizan, ¿no? La alianza para el conocimiento de las regiones indígenas y comunidades afro-mexicanas AC, que es este grupo África, que también está ahí en Costa Chica, que ha hecho una serie de publicaciones y encuentros también, y foros, incluso aquí en la Ciudad de México. Comisión Regional de los Derechos Humanos de la Costa, que ha estado muy vinculado con esas organizaciones. La enlace de los pueblos y organizaciones costeñas autónomas, AC, Época, que también es una organización que está allá en Costa Chica. Si ustedes entran en internet, ponen, por ejemplo, en Costa YouTube, ahí van a encontrar la página de esta organización. Esta organización tiene, entre otros, de sus objetivos, la promoción de acciones de conservación de los recursos naturales.